Acciones para un futuro mejor. Segundo informe de gobierno. Omar Gregorio Mendoza Flores. Corra lejos de Hidalgo. Lunes 25 de septiembre en punto de las 4 de la tarde. Cordialmente invitadas e invitados. Amigas, amigos, allá los espero y juntos vamos a enterarnos de los logros y avances de nuestro municipio, de nuestro querido Pénjamo. Allá, allá nos vemos.